Santa Grifa, Santa Grifa, perro La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas Solo ella me veía cada que salía Por no ver cosas en casa Que si las vieras tú tampoco verlas quedrías Y me veía en esquinas sentado Solitario pensando por no poder hacer nada Con solo once años El cigarro te relaja Ojalá con que toque una caja en mi bolsillo Una lumbre porque sé que va a hacerme falta Oye vato tienes una lira Que me prestes dime si has fumado mota No pero a ver que se siente Que tengo ganas de olvidar Hay cosas en las cuales ya no quiero pensar Si me va a invitar prendas Sé que creo que necesito saber Bajo la luna y entre ponchada y fumadas Empecé a volar de la nada Yo no sabía que estaba bien o mal Y empecé a despelucarla y envolverla en la cana Así empecé a olvidar lo malo Mientras me la pasaba fumando y viajando Otro churrito para olvidar el problema Enferma Que mi pensamiento más se quema Y ahí estaba el vato fumando solo en el patio Esforzando el coco pa' escribir algo pa'l barrio Bajo la luz de la luna El tiempo se esfuma La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas Cuantas veces caminé Sin rumbo ya lo olvidé Cuantas latas de aerosol en la avenida me gasté La neta yo no lo sé A Chile ya perdí la cuenta Solo me acuerdo de un billete de a cincuenta Que me acompañaba en la noche para comida Y la luna por un lado diciendo La noche es fría que anda rondando la muerte Ella no se fría no me voy en él Hasta que mi lata esté vacía Pa' que me quieres en mi casa si nada más están peleando Yo no soy de los que se va a quedar mirando Solo la luna sabe donde estoy como me siento Solo ella vio que del peligro iba corriendo Desde que me quisieron aventar amarrado al río Desde ese día solamente en ti confío Ni siquiera en Dios porque en veces me aprieta Luna si me ves recuerda que te voy a la vuelta Hay amadas estrellas pero en luna solo hay una La que me demostró que con ella no hay ninguna La que vio por mi cuando me puse bien pelote Y la que vio mi debut cuando me puse locote La que me sigue siguiendo para que salgo a la noche La que me acompaña cuando no hay para el transporte Y la única que miraba cuando salía de casa Porque en la familia no había cupo para envasa Buscando una salida, buscando un desahogo Fue cuando encontré lo que hoy en día es mi logro El hip hop, la música, las drogas, las guamas El toque, el pase y unas cuantas damas Todo eso bastó cuando el diablo quiso mi alma Por mi vida rápida pero yo le puse calma La luna la única que sabe de mi daño Si vas a mi carnala dile al chile que la extraño Mi inocencia arruinada, mi infancia acabada Cada fumada, cada tomada es para olvidar Cada problema, cada escena que viven en mi tatema Que me hacen llegar a cosas extremas Luna, tú has estado conmigo cuando estoy solo Me he expresado cuando tengo unas ganas que no controles Me pongo a fumar y me pongo a pensar Cuantas cosas más tendré que soportar Tú rifatela Lo que mi mente no deja de pensar No volteé para atrás jamás El toque es lleno de flamas El cómic con la caguama Cada compa tiene su historia en esta vida Yo no le veo alegría Más que cuando esté fumando de la maría Bajo de ella Acompañado de una botella Una noche de aquellas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decía no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decía no temas Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos lo veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabes videos Por eso que ven que te fuiste ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste O otro te desviste y otra yo desvisto Tu si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito no te necesito Si esto te lastima que me perdones diosito Logre superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Estamos fumando y chingando bendito Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendo el albato que tienes Hable creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto vete por favor Te quiero pero lejos así esta mejor La neta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el business la herida que abriste Que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pase Y nadie te amará como yo te ame Y a mi se leía que no eres mi mujer Si vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pase Y nadie te amará como yo te ame Y a mi se lea que no eres mi mujer De verdad lo siento se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta agua en mi cama Anda nena deja el drama, da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño o tú ya no eres mi dama Abuela, palomita buen hombre ya no te cela Por servir se acaba, bendijo mi abuela Mami no puedo escuchar que esto te duela Mejor de esta postrachela Y tu recuerdo he ahogado en licor Pero naciste de ser lo mejor Solo por favor, entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejate en pedazos este corazón Pero lo pegue con un buen resistón La herida sanó con botellas de alcohol Y sale el sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Nadie está mala como yo te amé Y a mi se lea que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie está mala como yo te amé Y a mi se lea que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se lea que no eres mi mujer Ganaré mi mujer, y a mi se le da ganar mi mujer Ganaré mi mujer, y a mi se le da ganar mi mujer Pa' que cambie mi loco, este es mi estilo Nunca va a haber otro, grifo el batillo bien prendido Lo noto, como debe ser, ponche y prenda gel Y ando bien chido otra vez Pa' que cambie mi loco, este es mi estilo Nunca va a haber otro, grifo el batillo bien prendido Lo noto, como debe ser, ponche y prenda gel Y ando bien chido otra vez ¿Por qué? ¿Por qué hablo de tanta marihuana? Poco no cuacha da vida locata Si la vivo con todita la banda, puto no diga mamata Siempre vivo como quiero, sincero cabrón Con el cago amor, la morra sin morro Por tanto semplón, quemando maniacoa y en el callejón El pinche pelón, dicen los vecinos de nuevo Va a empezar con tu pinche quemadero Grifo escandaloso, placoso, que onda culero A nadie lo deja juntarte conmigo Diz que soy mal amigo, la mala influencia Cuando quiera bienvenido Sé que cambien mi estilo de vida Que últimamente llevo una vida adictiva Ya saben que ando pa' arriba Con drogas y bebidas Sigo de loco con todos mis perros Que aquí le gano Fumando ese mugrero Ni modo me quedo rapero Con la banda y mis perros Los perros menos de la patria A mi no me digan nada No me ando con mamadas Puro perro de guerra y aquí donde yo nací Con mis homies siempre crazy Pa' que cambien mi look Este es mi estilo Nunca va a haber otro, grifo el batillo bien prendido Lo noto como debe ser, punch y prendaje Y ando bien chido otra vez Pa' que cambie mi look, este es mi estilo Nunca va a haber otro, grifo el batillo bien prendido Lo noto como debe ser, punch y prendaje Y ando bien chido otra vez Ay Francisquito, sigues en lo mismo mi hijito Me tiene sin cuidado que no llega viejito No es mi culpa que el hijo de la vecina sea Joto Diosito me dio esta vida pero la hice a mi modo de morro Cargaba iros solo en el morral Desde que tengo uso de razón dicen que voy bien mal Pero na, tuve problemas pero pues ya Me meto alcohol y droga y de la mente se va No sirve de nada morirme arriba y abajo, ser un desmadre Si me lleva el diablo, si hablo con Dios, ya saben que todo me vale A Chile que me gusta no ser de los normales Pregúntenme si cambio Ni madre Alucinando, mando, de que sirve si cambio Si ya se la saben seguiré prendiendo el labio Estoy fichado en todo el tiempo que ha pasado Y como pa' dejar si me tiene bien trepado Usted me entiende, mente, ando como se debe Pregúntale a mis guay, no se yo ya saben que es Pepe Hey, la cinco tres es el terreno Donde cada día prendo vuelo Y toda mi flota arriba Me vale verga lo que digan A mi nadie me los obliga Yo sigo firme en la movida Y yo, yo no voy a hacer que cambies Si así quieres ser tú Pues sobresande No cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio No cambio Pa' que cambie ni loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo Bien prendido lo noto Como debe ser Un chip en daje Y ando bien chido otra vez Pa' que cambie ni loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo Bien prendido lo noto Como debe ser Un chip en daje Y ando bien chido otra vez Esta gente agrifa El pueblo cinco tres No puedo que se la saben No cambio, no cambio, no cambio, no cambio El pinche rego detrás del micrófono El wasa y el yusak Y el tolder a la verga putos ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? Tu quieres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Ya han pasado varios años desde que nací, como olvidar las calles donde crecí Como olvidar los recuerdos de mi infancia, y como fue que llegué a esta vagancia Que cambie todo, por andar de vago, ahora mírame quien soy, ya a los 24 años Que ya no soy esa persona correcta, por andar de loco con marihuana y cerveza Ya no estoy porro, ya perdí la inocencia, ahora dicen que soy solo un dolor de cabeza Que ya haga caso, me dice la jefa, pero por más que intento la vida no se endereza Y así es la vida, y la tengo un poco chueca, y quiere seguir en la calle viviendo una vida loca callejera Poder loquear, poder fumar y en las nubes volar, aunque sé que un día la muerte me va a llegar Pero mientras llega, aquí la voy a esperar, con un toque de la hierba para celebrar Que ya no voy a estar en este mundo mierda, donde las cosas no son todo lo que aparentar Cierro los ojos y el tiempo se regresa, y mi corazón explota de tristeza Miro pa'l cielo y le pido a las estrellas, que me hagan el favor, ya que Dios no me contesta Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Año de 1991, esa es la fecha cuando yo pise este mundo Aún recuerdo los días del ayer, no tenía una puta idea como amar a una mujer Miré mis fotos con mamila y pañales, y ahora todas mis fotos son caguamas y carnales Hasta llegaba a mi casa con mi balón lleno de lodo, ahora llego cuando vi por las madrugadas Loco, no me gustaba el estudio con libros y directoras, mejor me hicí uno con mi micro en mi computadora Quisiera que todo este tiempo regrese y decirle cuantas que lo extraño Decirle que todo este tiempo lo llevaré recordando de morrillo Corriendo por hacer travesuras y ahora por andar de malandro, me siguen las patrullas Antes bien cambiado con mi peinado de helado, ahora ando bien rapado, caminando en el barrio Vida, tu que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tu que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Parece que fue ayer cuando yo era un niño, un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida, teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos, solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz, aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer, recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió, pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia, sea buena o sea mala, aunque la vida esté chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida, salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar, me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque y empiezo a recordar, que todo era menos difícil Podría decirse que una vida fácil, aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba, chale pobrecita y mi padre metido entre la vida loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia, mi inocencia, la edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro, o al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo Hoy tiene que ser de promo cada paso, las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar, como quiera festejar cabrones Bien o mal, aquí andamos, de nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como hubo momentos malos, hubo momentos buenos Un brindis por ello, perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mira donde lo vine a topar, apenas había escuchado el rumor, iba a salir del cantón, pero antes que aprenda un blon, y del espejo salió ese cabrón, diciéndome pinche sapo. Yo le dije para nada y que le rolo al vato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno si quiere dos contra dos, perro vamos a darle, a Chile la llevo de gane, hay que partirle su madre. Me empiezan a llover patadas por todos los lados seguido, vuelto pa' ver a mi compa el diablo y creo que había salido huido. Le dije que uno con uno compa, no ande de puto. Sabia que el pinche diablo me iba a dejar morir solo porque es bien culo. Después de la vergüenza yo ya no recuerdo nada. Lo último que escuché fue, voy con tu otro camarada. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto. Si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto. Si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. De regreso a casa en una noche alocada, con la mirada perdida miró una sombra de la nada. Me dice tú traes ganas de seguir en la parranda, te daré un gran consejo pa' que saques pa' las guamas. De caile pa' tu casa, de rato aquí te veo. Te traes un paliacate y un pinche cebollero. En eso yo llego y me prendo un gran leño. En lo que me alucino siento que estoy en un sueño. Mi mente se vacía en lo que llego a la esquina. Me meto a la tienda pa' pedir unas pastillas. Le digo al tendero, mejor sácame el dinero. Si no me haces caso, de seguro aquí te enfierro. Celada de guerrero, es lo que yo forcejeo. Le doy tres puñaladas al pinche anciano culero. Abro la caja fuerte y tomo todo lo que puedo. Sabía que los vecinos ya estaban poniendo dedo. No corrí ni tres cuadras cuando una pizza leada. Me para y entre los guachos me agarran a patadas. Ahora estoy en prisión y ya no recuerdo nada. Lo último que escuche fue... El diablo anda suelto. Va pisando el mismo pavimento. Recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto. Si es que me lo topo. Como quiera los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto. Va pisando el mismo pavimento. Recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto. Si es que me lo topo. Como quiera los dos estamos igual de locos. Que onda este yo tengo mis cuentas pendientes. No, no, si jefe. Pues ya se tardó. Mañana le voy a entregar su dinero. De hecho ahora me va a aventar un business. Y mañana sin falla le debo su feria. Ya sabes muy bien como corre el baile. A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo. Pero no puedo detenerlo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír. Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda. Le sigo hasta donde se pueda. Pasan los días, pasan las horas. ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras. Tantas historias te marcarás en la memoria. La jefa ahora escondida es pidiendo al de arriba que nada me pase. Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase. Que ese chance me dé quebrada. Que no me estanque entre la redada. Miradas observo. Creo que son esos cuerpos que crie hace tiempo. Quieren dejarme muerto. Pero se la pelan todavía no estoy muerto. Más estoy agradecido por haberme bendecido. Con este don tan chido. Para seguir haciendo un chingo de ruido. Gracias a Dios por todo lo vivido. Y por no haber sido aquel pinche chamaco consentido. A veces quisiera salir a corretear el tiempo. Pero no puedo detenerlo. Que a mi pasado está bien enterrado. Hay rato aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír. Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda. Les digo hasta donde se pueda. No sé pa' dónde voy pero sé muy bien quién soy. Soy el mismo morro que decían que no tenía razón. El mismo que la escuela nunca la tomó de opción. Y que rompió la libreta de mate por escribir esta canción. Me ves drogado, bien borracho, bien tatuado. Siempre con lo peorcito pero nada me ha faltado. Que estoy encerrado en las drogas y que soy adicto. Más bien las drogas están encerradas. Conmigo no tengo todo. Pero lo poco que tengo lo quiero. Un día le dije a mis tenis que si la riego me tumbé en el suelo. Y eso la gente no lo sabe. Soy el único de la familia que rompió la frase. Si no estudias no serás nadie. Salí de casa pa' conseguir dinero como hasta hoy. Desde que me di cuenta que no existía Santa Crosca. ¿Dónde voy a parar? Lo he pensado. Saludos para todos desde el camino equivocado. A veces quisiera salir a corredir el tiempo. Pero no puedo detenerlo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír. Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda. Les digo hasta donde se pueda. Toda mi vida la comparo como una puta balanza. Los que son de calle saben cómo está la danza. Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja. Que vives tu vida con altas y también con bajas. No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando. Si no que está con madres la vida que yo he llevado. Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando. Errores cometidos que a la vez voy superando. Obstáculos en mi camino que quieren tapar mi paso. Pero como una metralleta va adelante voy tirando. Gente falsa, esa amistad es lago para un lado. Lo único que quieren que me quede yo estancado. Pero dice el dicho caminando vamos veando. Para no ser charco y no quedarse bien ahogado. La jefa agradecida por lo que yo voy logrando. Pero arrepentida de la vida que he tomado. Disculpe usted jefita es mi sueño, es mi vida. Le sigue heredando pa' de él hasta donde se pueda. Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas. Por toda la república retumbando bocinas. No sé carnal, ¿alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar? No lo sé, hasta donde se pueda. 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 Sola ven búscame. Con esa mirada hipnotizame. Idiotizame con el olor de tu perfume. Sabes lo que tienes por eso presumes. Cuando te me acercas los grados me suben. Desde la primera vez no me contuve. Y te hice el amor arriba en una nube. Tú y yo. El cuerpo sudado y juntitos los dos. El humo flotando por la habitación. Tú conoces muy bien cuál es mi intención. Y no te hablo de amor porque también tienes roto tu corazón. Por una traición. Así que mejor te voy dando pasión. Con esta canción. Tú llámame cuando quieras mi atención. Tú solo. Es comerte completa. Hasta que ruegues porque te la meta. Tu jefa ni me quiere ver la jeta. Vámonos por otro planeta. Eres mi cardio y mi dieta. Qué chamaca tan coqueta. No sabes cómo me gusta. Cuando vienes y me buscas. Y en la cama te emociona. Que digas que eres mi puta. Ven y arráncame la ropa. Que hoy te la hago como nunca. Y comprendo que estás loca. Pero eso a mí no me angustia. No me angustia bebé. Sabes que cuando quieras puedes volver. 365 días te quiero ver. Y el otro año también. Ven y trátame bien. Yo te doy un millón. Del uno al cien. Quítate la ropa mami. Y ven a hacerme eso que me gusta a mí. Tú me pones de colores y mi mundo está en guía. Y si no estoy enamorado. Pero siempre estoy pensando en ti. Quítate la ropa mami. Y ven a hacerme eso que me gusta a mí. Tú me pones de colores y mi mundo está en guía. Y si no estoy enamorado. Pero siempre estoy pensando en ti. Tú solo. Tócame, bésame, abrázame, úsame. Siénteme, nena. Acaríciame de vez en siempre. De enero a diciembre. Yo quiero perderme en tus labios. Ven y tranquilízame. Tócame, bésame, abrázame, úsame. Siénteme, nena. Acaríciame de vez en siempre. De enero a diciembre. Yo quiero perderme en tus labios. Ven y tranquilízame. Yo quiero hacértelo ver real. Como a los locos sin fanal. Allá voy en la brilla del mar. Júntame, bésame, bésame, bésame. Júntame, júntame. Yo quiero hacértelo ver real. Como a los locos sin fanal. Allá voy en la brilla del mar. Júntame, bésame, bésame, úsame. Júntame, bésame, bésame. Júntame, bésame. Me la vivo a mi modo. No me tire mucho rollo. El estilo siempre es obvio. Loco como manicomio. Sin dormir y no es insomnio. Huele a marihuana y polva. Huevo verde, blanco y rojo. Esta mamita es pa' mi antojo. Mexicota bien enorme. Bien mamalon con su nombre. No hay nadie que nos asombre. En las Paris tirando a to' la luz. Sino como el bellota. Arrasando con Turin. Norte de Tampico a Guanajuato. Andamos alterando el orden. Enrifloz bien marihuana. Junto a SF clan. Envidio sos bien. Eniván. Y me vale cuál es el plan. Como Rayas se hizo fan. Anda con los number one. La calle somos nosotros. Y ustedes no dan ni un round. De México son. Banditos y mom. Bal de corazón. Desmantre en el cantón. Mi click en acción. Armando el fiestón. Pinche lo que don. Pa' agarrar buen avión. Prendete el plon. Ya se armó la fumadera. México son. Pura gente de adeguera. La cárcel o el panteón. Real hasta que muera. Fiesta en el callejón. Otra noche de loquera. La matrifos y el clan. Que te causan un huracán. Las putas vienen y van. Sigo con el mismo plan. La cárcel, el panteón. O tal vez el hospital. Quiero hacerme millonario. Antes de mi funeral. Adicto como el crico. Canas con perico. Marihuana de a kilos. En la calle radico. Guanajuato y Tampico. Muro flow de salpico. Si no sabes qué pedo. Me lo narra los hicos. Mi cena quiere en fiesta. Tenemos moda fresca. La poli me la pela. Sigo prendiendo yesca. La bocina revienta. Aquí somos de la yeca. Prendete la vela. No quiero que amanezca. De México son. Bandito Simón. Va de corazón. Desmadre en el cantón. Mi click en acción. Armando el fiestón. Pinche loquerón. Pa agarrar buen avión. De México son. Bandito Simón. Va de corazón. Desmadre en el cantón. Mi click en acción. Armando el fiestón. Pinche loquerón. Pa agarrar buen avión. Puro piratón. Normal de fiatón. Sonido matón. Para que en la calle lo watchen mi home. Desmadre en mi yao. México chingón. Normal de desmadre. Va quien es por yao. Contrata la raza. No se que me pasa. Contrata loquera. Te como en mi casa. Llegó la amenaza. Poniéndose un mega paisa. De México bandido. En el barrio. Ando prendido. No se me acaba el corrido. Tierra donde yo he nacido. Lo único que pido. Es seguirla pasando chido. Pero casi ni me mido. Va este lado de mi sentido. De México son. Bandito Simón. Va de corazón. Desmadre en el cantón. Mi click en acción. Armando el fiestón. Pinche loquerón. Pa agarrar buen avión. De México son. Bandito Simón. Va de corazón. Desmadre en el cantón. Mi click en acción. Armando el fiestón. Pinche loquerón. Pa agarrar buen avión. De Santa Grifa loco. De Santa Fe clan. Representando. Futuro mexicano. En tu barrio. 2 じゃ. Pe ay v Helsinki. Vim. Ssssssssssssjsssssssjxsss'jao. Tartag. En pulmón Aguántese Aguántese, aguántalo Coderón Cali, si va Yo Voy Tu vole con pinta, tómeme como un ejemplo Cuando me va a petatear Va a ir tirado Todo muerto Porque se chingo un riñón Un pulmón es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Tu vole con Aún me arrepiento El motivo de Esta canción Es solo pa' ver Si puede hacer reflexión Aunque lo dudo Porque cuando eres Adicto el pensamiento Es oscuro Te juro que si sigues fumando Te va a hacer mierda Tanto humo pero no Me importa a mi tal cabrón que hubo No se comportan las cosas Por algo pasan Ay pa' de nuevo a drogarte con tu raza Que pues Ay me la paso Bien gris Solo así Soy feliz Tu preocupate por ti Yo sabré que hacer Así me voy a morir Con chicos de THC en mis venas Me gusta la hierba buena nena Nada más no se me acuite Por los daños en mi tatema Todo lo que le he causado Todo lo que le he causado Preocupado No me tiene Estoy contento Demacrado Todo flaco Ojeroso Y el aliento Pura mota Pura mota Pura mota Pura mota Pura mota Pura mota No dicen Ay igual pa' Cuba Bien pinche Echato el vato Como de que no Vamos Prendelo Y rólatelo Ayer quise Dejar de fumar Y llegar a la conclusión De que estaba mal Preguntan por qué Pues ahí leo Así no fumo No como lo que hace mamá Y además Si no fumo Ni me aguanto Hallando todo Bien amargado Agüentando Madres A los estatales Preguntan Si fumo Les digo No mames No está viendo Que soy el Grifo De la SG Carnal No está viendo Que saque zigzag Aparte soy mal Hablado por ahí Me gusta fumar Dormir y beber Y sin preocuparme Lo que pasó Ayer que si Ando con una Grupa Y que va Solo es amiga Con derecho Y ya Pregúntale Los palos Que le aviento Bien drogado Pregúntale Los palos Que le aviento Bien drogado Tú bole con pinta Tómeme Como un ejemplo Cuando me va Petateado Y tirado Todo muerto Porque se chingo Un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue Un pinche cabrón Que hubo Lejón No me arrepiento Tú bole con pinta Tómeme Como un ejemplo Cuando me va Petateado Y tirado Todo muerto Porque se chingo Un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue Un pinche cabrón Que hubo Lejón No me arrepiento Claro Yo podía haber sido Un cantante De línea Mira chico Lo que yo te quiero decir Es que yo podía haber sido Un cantante De fama De mucha fama Pero hubo gente Que hizo hasta Lo imposible Para evitar que yo cantara El público Porque usted era infame Que tú me has oído cantar No Entonces por qué Siquiera infame Porque no tenía fama Es el momento Hazlo hoyo Nunca vas a hacerlo Para creer hay que verlo Analiza los recuerdos Quien estuvo Y quien se fue Nada más mucho No voltees Malopera Hacia el pasado Yo solo supe ayer Es imposible volver Y pase lo que pase Me quedo Con la tinta y el papel Cantándole Hickok mi credo Yo canto pa' mi No pa' ti Si te gusta Puedes escucharme Solo lo hago Pa' desahogarme Sé que soy insoportable Poco amigable Es lo que se dice Las heridas Dejan cicatrices Ocasiones infelices Que hacen que pise fondo Y le respondo Nunca es de abandonarte Esto es amor al arte Cuando me quedo En medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo Sin ser poeta Y canto Sin ser un músico Siempre he tenido en cuenta De donde vengo Y a donde voy Y el día de hoy Sé donde estoy Gracias al talento Que Dios me dio De escribir una canción Sin ser un compositor Tal vez nadie me apoyó Y solo se demostró Si lo haces de corazón Tienes tu compensación Y aunque solo me escuche yo Seguiré haciendo mi hip hop Muchos dicen que soy grifo Pero nadie se toma el tiempo Para saber como soy Critican de lo que escribo Que no tiene ni un sentido Pero mientras siga vivo Con mi música le sigo Con mi música le sigo No me la vergüenza Tratar estos temas Delante de los niños ¿Y por qué me voy a leer vergüenza? Tal vez a muchos No les gusta mi forma de pensar Porque la mayoría del tiempo Solo pienso en cantar En hacer una letra Pues que le hago Si mi vida es el rap Cuando me quedo En medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo Sin ser poeta Y canto Sin ser un músico Como pasan rápido Los años y los días Aún recuerdo escribiendo Mis primeras rimas Oiga compitas Aquí traigo unas líneas No son de cocaína Son las que se consumen Con pistas Pocos son en realidad Los que te quieren escuchar Son más los que te critican Y se empiezan a burlar Mi familia diciendo Mejor ponte a trabajar Despierta, bájate de la nube Y deja de soñar Esas palabras de arrogancia Lo que me hace esforzar Como un mudo callado Que lo hace con demostrar Es cuando su envidia e impotencia Se les hace notar Porque estos locos marihuanos No dejan de cantar ¿Cuántas veces te ocupé? Sin saber ya te atrapé No supe ni cómo ni cuándo Pero ya lo logré Enamorarme De lo que me encontré Un lugar pa' desahogarme Sin molestarme Chamaco Ya dejé esas cosas Y madura Si por mí lo fuera Ya tuviera una fortuna Tú no haces nada Para mí tú eres única A la que le confío Si la muerte es súbita Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Por eso escribo sin ser un músico Que lo jefita Soy Paquito ¿Cómo ha estado? Soy tu hijo el reprobado Pero ya me ha adorado Que va Oye mamá Ya quería verte Traigo comida Y uno Que otro billete Sabes Todo lo malo El viento se lo llevó Y hemos cambiado Tanto tú como yo Creo que tú te ves más bien Y yo Más de la verde Que traigo geras mil Fue por la peda de ayer Sabes que no me gusta mentir Pero a veces lo hago Mamá yo no soy vago Mucho menos marihuana No te creas No te creas y yo por eso te amo Más de esto hasta pensar que soy diferente a mi hermano Y no lo digo solo por fumarme un rayo Lo digo por mi estúpido carácter que me cargo Te diré un chismesote que lo tenía guardado Papá me ha dicho Papá me ha dicho que sigue igual de enamorado Que si me pasa algo Eso te desespera Apuesto a que eres la primera ambulancia que llega No soy gobernador Ni salgo en tele Ni soy narco Solo quise poner a Tamaulipas en alto Sé que estás bien orgullosa de lo que hago Un 10 para ti Porque nunca me falto el taco Que si estoy enamorado Chale no tiene caso Tú eres la número uno Dame un abrazo Óigame viejita No sé si se ha dado cuenta Que le he dado más besos Que 10 es en las boletas Que le he dado más problemas Pero con solución Mamá que sigo vivo Y hasta le escribí canción Con ver tus ojos verdes Yo sé que no me mentes Estoy perfectamente seguro De que me quieres Estoy seguro que me quieres Y por eso Yo brindo por la jefita La mejor de todas La que me dio la vida La más fuerte Superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente Y el siguiente Y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas La que me dio la vida La más fuerte Superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente Y el siguiente Y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas La que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina, hoy es tu día, el siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la campita, la mejor de todas las que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina, hoy es tu día, el siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas que cantan de David Hoy por ser día de tu santo te las cantan Vamos a ir Los grifos de la grifa de H.C.A. de la S.A. Compa ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los tíos Por realizarle a alguien porque vengo con los tíos Compa ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los tíos Por realizarle a alguien porque vengo con los míos No tengo enemigo, por la buena se lo digo No le recomiendo que se tope conmigo Si tiene un piedo pues arre vamos a darle Ya déjeme de estar mandando a su mayate Mi jefe me dijo fuerte como ya vestí el son Y le hice caso a huevo que Simpson Cualquier pendejo que se te pare lo paras No le tengas miedo a nadie ni no quiero falla Desde que fui rapero la chompa se me prendió Se me zafó un tornillo y creo que esta se me perdió A Chile lo buscaría pero así vivo con madre Soy un cabrón y no me dejo de nadie Así me entero que está hablando de mi tropa Me pongo loquito y me truen a la chompa La gorra para atrás o pa' delante vale mierda Como quiera no hay perro que me muerda Compa ya sabe que me vale no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los tíos Por realizarle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los tíos Por realizarle a alguien porque vengo con los míos La noche me conoce, representé, mi lado malo pican, el bueno nunca lo acepté, rap, joven en tu hood, refugiándote en YouTube, para los que dicen que matan y nunca han disparado, cantan, box, es una peste, aunque lo detestes, nada nos detiene, presten, protección celeste, inevitable, es genético, esto estaban mis linares, que cruzaría todos los mares, na, todo lo que tengo es para mi, no más, nos vemos en tus malos pensamientos, normal, que esto termine más. Nunca me enamoro de nadie, mamá, a la mierda su puto gobierno, esto es infierno, pochi loco y ven y vendrán para verlos, a cobrar la cuota, fumando mota con el Yolo González, los grifos de la grifa de HC, ya te la sabes. Compa, ya sabes que me valen, no creen, si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ve, nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los dios, corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos. Compa, ya sabes que me valen, no creen, si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ve, nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los dios, corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos. No se más cae, le encorto, le voy a pegar un baile, su paica va a tocar con mi trailer, del veneno en el aire, del humo de lo bueno, yo también sé pararme cada vez que caigo al suelo. Nunca muerto el anzuelo, sembrando bien al tiro, empiezado con mi clicar y dos, de tres culillos, me rifo de a solas y trae más la bola, le atora la hora, del pinche desmadre, no llora señor, es la misma historia, es que así son los muchachos de ahora. Yo no me pienso pelear por zorras, pa' que me espanten, les falta y me sobra. Compa, ya sabes que me valen, no creen, si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ve, nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los dios, corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos. Compa, ya sabes que me valen, no creen, si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ve, nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los dios, corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos. Quiero ver a todos con las manos en el aire, los que me conocen ya saben cómo está el baile, no creo que me calle, pase lo que pase voy a seguir en la calle. Mientras no le falle ni a mi madre ni a mi padre, los que me la deben ya chingaron a su madre, mejor que se cuadren en lugar de estar ladrando. Desarmo un desmadre y me les pelo caminando, me sigo atizando con mis carnalitos, pregúntale a Pepe, pregúntale a Tito, me gusta el delito y enfiestarme con corridos y también las mamacitas que les gusta lo prohibido. Me sobra colmillo, nadie me la cuenta, conozco el ambiente, mucha gente inventa, cuando él siempre canta, DJ busca, representa, hoy la santa grifa y el cachorro se presentan. Lo siento por usted y la locura le salvará, si no habla, se va a ocetar otro mundo con todo y su secreto. Qué lo jefista soy Paquito Como he estado, soy tu hijo el reprobado Pero ya he madurado Oye mamá, ya quería verte Traigo comida y uno que otro billete Sabes, todo lo malo el viento se lo llevó Y hemos cambiado, tanto tú como yo Creo que tú te ves más bien y yo Más de la ver, que traigo geras mil Fue por la peda de ayer Sabes que no me gusta mentir Pero a veces lo hago Mamá, yo no soy vago, mucho menos marihuana No te creas y yo por eso te amo Más de esto hasta pensar que soy diferente a mi hermano Y no lo digo solo por fumarme un gallo Lo digo por mi escúpido carácter que me cargo Te dieron chismesote que lo tenía guardado Papá me ha dicho que sigue igual de enamorado Que si me pasa algo, eso te desespera Apuesto a que eres la primera ambulancia Que llega, no soy gobernador Ni salgo en tele, ni soy narco Solo quise poner a Tamaulipas en alto Sé que estás bien orgullosa de lo que hago Un 10 para ti, porque nunca me falto el taco Que si estoy enamorado, chale no tiene caso Tú eres la número uno, dame un abrazo Oígame viejita, no sé si se ha dado cuenta Que le he dado más besos que 10 es en las boletas Que le he dado más problemas pero con solución Mamá, que sigo vivo y hasta le escribí canción Con ver tus ojos verdes, yo sé que no me mentes Estoy perfectamente seguro de que me quieres Estoy seguro que me quieres Y por eso yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas que cantan Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas que cantan El siguiente y el siguiente y el siguiente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.